El futbolista Cristiano Ronaldo vive días llenos de incertidumbre en el ambiente profesional, trascendió que a pesar de tener un contrato vigente con el Manchester United, desea irse del equipo debido a que no jugará la UEFA Champions League si se queda, por lo que se encuentra a la espera de conocer su destino deportivo. En las últimas horas del deportista, también es noticia por lo que reveló la modelo estadounidense Alison Eggman, quien durante una dinámica con sus seguidores en TikTok, contó sobre sus charlas durante un mes y las supuestas invitaciones que Ronaldo le habría hecho para ir a su casa, las cuales rechazó por una insólita razón, tras leer la pregunta, has ido a fiestas privadas con futbolistas, la también ex presentadora de la televisión española de 31 años relató, lo que es una fiesta no, pero yo presenté el evento de Cristiano Ronaldo, de su perfume nuevo, entonces nos hicimos como amigos en la fiesta y me invitó a su casa. La respuesta de Eggman al jugador fue directa, ni de coña, porque tenía que trabajar al día siguiente, yo sabía que iba a pasar si iba a su casa, y mi amiga, que estaba ahí conmigo me dijo, Ali, no puedes decir que no por favor, le dije a Cristiano, me tienes que mandar a mi casa con un chofer tuyo, cuando yo diga. La respuesta de Ronaldo también fue sin titubeos, él dijo ok, sí, entonces nos fuimos de la fiesta, nos separamos, mi amiga fue con él, yo fui con su manager, y acabamos en su casa, nos tomamos unas copas de champán y ya, como a las 3 de la mañana, le dije que quería irme para mi casa, y me mandó con su chofer, y ya está. La anécdota no se detuvo ahí, la modelo que ahora se dedica a OnlyFams, agregó otro video, con el título, podría haber sido Georgina, refiriéndose a la esposa del jugador, para contar lo que presuntamente sucedió esa misma noche, después de salir de la casa de Cristiano, que en ese entonces, jugaba para el Real Madrid. Y luego, cuando nos fuimos de su casa, me pidió el número, y nos mandamos textos durante un mes, yo creo que él quería que yo me invitase a su casa, pero él vivía en mitad de la nada, y no iba a ir a la mitad de la nada en taxi. La ex conductora sin tapujos también expresó, que tampoco voy cogiendo famosos, por el deporte de recoger famosos, si no le coges causas más impacto.